Los Santos Inocentes tienen un origen histórico extraordinariamente cruel, ¿verdad? Sí, porque pareciera una fecha súper divertida, en donde se presta para la risa, para la burla, para la sátira, para jugar bromas blancas, ¿no? Bromitas blancas, pero la historia te quieres ir para atrás, porque obviamente se remonta a cuando el rey Herodes, en medio de su enormísimo ego, manda a asesinar en Belén a todos los niños menores de dos años, porque resulta que llegaron a su casa tres sabios, ¿no? Tres hombres sabios, y le dicen, oye, pues gracias, venimos aquí en busca del Mesías, que por cierto, hubo una estrellita en el cielo que nos lo avisó, y el Herodes ha de haber estado así de, ¿qué? ¿Una estrella en el cielo? O sea, yo soy el rey de los judíos, yo soy el importante, y pues resulta que había un niño más importante que él, que estaban naciendo, y el mismísimo firmamento anunciaba su llegada. Entonces, él se puso de acuerdo con los tres sabios, y a los tres sabios le dijo, mira, ay, cuando ves tú con el paradero del bebé, me avisas, pues lo vamos a visitar, ¿no? Como villana de novedad. Como para rendirle pleitesía, ¿no? Como para rendirle honores, aparentaba ante los reyes magos. Exactamente. Que todavía por ahí hay una duda si eran tres o cuatro, pero al fin es otra historia. Y también hay una duda de la fecha exacta del reglamento, ¿no? Sí, sí. O sea, hay un rollo, porque si el eclipse... Bueno, hay una duda no solamente de la fecha, sino hasta del año. Del año. Hay una diferencia hasta de seis. No, es una locura. Pero bueno, todo esto es... Herodes se vuelve loco. No regresaron los sabios para decirle, oye, pues pásalo a ver aquí, al circuito, ¿no? No le dijeron, y entonces él dijo, pues más fácil, voy a mandar matar a todos los niños que están en Belén, que sean menores a dos años. Pero sí hubo una masacre, un genocidio espantoso, un 28, un día como hoy, ¿no? Y justamente si Jesús nace el 24, 25, el 7, 28, no espero más que cuatro días, no regresaron los reyes y pues manda a matar a todo mundo. Y obviamente hay un tema de sincretismo importante en la historia, en donde todas las costumbres paganas y la iglesia, cuando Constantino I empieza a empalmar lo pagano con lo cristiano, ahí es cuando viene la confusión de este día del Fou. En Francia se dice, o sea, bueno, de hecho queda registrado en un libro de Víctor Hugo, en la señora de Notre-Dame, este carnaval, en donde celebraban a los locos, en donde la gente se permitía volverse locos en las calles y tomaban, veneraban a Dionisio y también veneraban a Afrodita. Y era un día de completa locura en donde la gente salía a, pues primero a sentirse... A desenfrenarse. Sí, a sacar toda la energía, ¿no? Entonces este día que se llamaba la journée du fou, ¿no? Pasa al inglés igual de fools, que sigue siendo la misma traducción, nada más que en Estados Unidos se celebra en abril, que es April Fool's Day. Y esa misma idea se mantiene en hoy, en un día como hoy, que es el Día de los Santos Inocentes. Sin embargo, la palabra es el juego, ¿no? Inocentes refiriéndose a los niños y al mismo tiempo, pues refiriéndose a los fools, a los locos. Sí, porque fueron victimados niños que nunca supieron siquiera por qué fueron victimados, ¿no? O sea, fueron victimados por el solo hecho de que podían, en ese parámetro... Bueno, se le ocurrió ahora decir, pues todos los que tengan hasta dos años, como diciendo bebés, ¿no? Bebés, cualquiera que sea bebé, pudiera ser este hijo supuesto del Mesías que yo no estaría dispuesto con él a compartir mi poder, mi reinado. Él pensaba que el hombre que llegaba representando a Dios vendría a ocupar un lugar de poder político. Esa fue la parte de la confusión que, por cierto, para él, marcó un karma hasta el final de sus días. Ay, no, 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 sí, definitivamente. Qué bueno que me llevas para allá. Porque la muerte de Herodes fue de karma. En un principio le dio una, pues, enfermedad crónica renal y eso lo llevó a una gangrena, que te voy a decir, porque aquí tengo la palabra. Obviamente no me acuerdo del nombre porque, pues, no soy doctor. Pero es una gangrena que va del pene hasta el perineo. De Fournier. De Fournier. ¿Dónde la encontraste? No, abajo. Abajo. Ahí, ahí. De Fournier. De Fournier. Ahí. Hasta el perineo. Y todo el estómago lo tenía abierto. Y dicen que él del dolor agarró un cuchillo y se empezó a apuñalar. El vientre. El vientre del dolor que ya no podía. Que ya no lo aguantaba. Ya no lo aguantaba. No hay dolor. Mira, tú sabes que a mí me dio gangrena en la mano. Sí, duele mucho. Dan ganas de quitarte la vida. ¿Así de fuerte, pa? Pues sí. Pues Herodes le pasó. Y dicen que se apuñala, se suicida y llega su primo y lo para. Y luego Herodes, en medio de su locura y de su ego, dice, no vaya a ser que me muera yo. Y no llore el pueblo. Y entonces, ese día que se muere, manda otra vez matar a hombres, a soldados, para que lloraran por todas partes. Un hombre verdaderamente loco, eterno de poder. Y de hecho, su gobierno es altamente... Hay dos versiones como en toda la historia, ¿no? Hay quienes están a favor y dicen que su reinado fue de un enorme éxito. Y hay quienes dicen que fue un reinado de... De decadencia. De total decadencia. Sí, total decadencia. Porque, bueno, yo no sé cómo puede alguien favorecer a lo que fue el ejercicio del poder de Herodes. Pero Herodes fue, es hoy por hoy uno de los ejemplos que la historia nos ha legado de lo que puede hacer un hombre en el poder. En su locura de no entender. En primer lugar, fíjate, yo creo que en la vida hay que entender cosas que tienen un plazo perentorio. Todo en la vida tiene un plazo perentorio. La felicidad tiene un plazo perentorio. Que puede ser y después dejar de ser y volver a ser. Pero lo que te quiero decir con esto es que la vida no es pareja. La vida tiene altas y bajas. Y lo que tiene uno que aprender en la vida es a lidiar con las altas y con las bajas para promediar en un nivel en el que ni pierdas todo ni ganes todo, sino que mantengas un equilibrio. Ese equilibrio incluso lo llevamos hasta en el nombre del programa, ¿no? Pero finalmente aquellos que no entienden se desbalancean. Fíjate, los hombres que han ejercido el poder absoluto. Herodes, ¿no? Herodes, bueno. Hitler, ¿no? Ok, Napoleón. Napoleón. Acabó haciendo preso un papa. Napoleón. O sea, Joseph Stalin. Luis XIV. Luis XIV. Luis XVI. No, bueno. Fueron procesos absolutistas de gente que no entendió lo perentorio de la gloria y del poder. Claro, que querían y que tenían este ego y esta ambición que tenían que alimentar todo el tiempo, todo el día, cada segundo. Nada era suficiente. Imagínate vivir en esa piel también, de ser una persona así, tan arrogante, tan prepotente. Yo creo que, no sé, ni ellos mismos se aguantaban, ¿no? Dentro de su arrogancia. Pues. Deben de haber sido autoinsoportables. Eso por una parte. Bueno, la pregunta de hoy, papi. ¿Estaremos para bromas en un año como este? Pues este, yo quiero tomar, y por eso hicimos la pregunta del día de hoy, si para nosotros, para ti, para mí, este año fue un año de elección o un año devastador. Personalmente creo que lo que tenemos que hacer con eventos como este, con momentos como este, vividos por la humanidad, es aprender. Ah, por supuesto que sí. Y yo digo que sí estamos para bromas. Siempre estamos para bromas porque, como tú lo decías, pa, todo caduca, ¿no? Pero también la felicidad es un ejercicio, no es un tema de que, ah, llegó del cielo y entonces si lo voy a tomar, no, es algo que se busca hacer. Tienes que tratar de reírte con lo más cosas sencillas de la vida. Claro, ¿cómo tomas las cosas? Porque, bueno, ya estamos ya entrando en un terreno más filosófico, pero tiene que ver con el día. La felicidad no es un destino. La felicidad es un camino. Es un camino. En donde todo lo que vas encontrando en el camino puede ser visto de dos maneras. En términos positivos o lamentarte de que qué horror. Y entonces, este, por ahí hay una consigna que lo dice todo. Y la vida no es lo que te pasa, sino cómo lo tomas. Lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Sí, cómo tomas lo que te sucede porque, pues, lo puedes ver. Bueno, hasta la muerte la tienes que aprender a tomar con el sentido mismo que tiene la muerte como tal, ¿no? Entonces, este, yo creo que esta lección de lo que nos deja este hombre totalmente trastocado de su megalomanía absoluta que se envolvía y decía, bueno, es que no puedo aceptar ni siquiera que un hijo enviado directo de Dios venga a suplirme aquí en el poder. Pues, este, yo creo que es una lección de vida que todos tenemos que aprender en nuestra muy particular trinchera. Y con la última, el primer homo sapiens que se distingue dentro de una tribu sonríe. Lucy, lo primero que hizo fue sonreír. Y eso es lo que hizo o lo que provocó la primera evolución del ser humano. En medio igual, me imagino del frío de la adversidad, ¿no? Sí, bueno, este, hay, hay tipos alfa, ¿no? Sí. Este, hombres o mujeres que, que son como los líderes de un rebaño. Nada más que un líder de un rebaño no puede tener un principio tan, tan discriminatorio que decir o yo o nadie. Ahí está la, la base de lo que tendría que ser la grandeza de las personas que, por lo que tú quieras circunstancial a que sea, les ha caído encima el poder. Porque el poder hay que tomarlo. Es como una estafeta, el poder. El poder es, tomas el poder, lo llevas un tramo y después lo legas. El que no sabe legar el poder, entonces el destino se lo arrebata y es mucho peor, ¿eh? Ah, uj. Tremendamente peor. Bueno, como dirían, más peor. Más peor. Está peor. Pues feliz día de los santos inocentes. Bueno, pues feliz día de los santos inocentes y, y sí, este es un día para recordar. O sea, no preste nada, inocente palomita, que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar.